de la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartaz. La Jacek, por otro lado, estaba pidiendo un ajuste de 26% por un plazo de dos años. Cuatro de las 12 candidaturas que el Partido Liberación Nacional rechazó el pasado 3 de octubre en su Asamblea Nacional fueron reelegidas por sus asambleas cantonales. Se trata de Carabito, Goicoechea, Golpito y Limón. Bueno, que llegaron los agarrados, pusieron las respuestas. Bueno, yo pregunto lo siguiente. Y al señor Thompson de la abuela, igual, pasó. Los cadáveres de 21 delfines, 11 tortugas y 4 lobos marinos fueron localizados en una isla del noroeste de México, lo que condujo al despliegue de especialistas para realizar una investigación, según informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social, porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.